A tan solo 149 kilómetros de Managua, en el Valle La Rauda, municipio de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, se encuentra una de las más importantes plantas generadoras de energía limpia de Nicaragua. Se trata de la planta hidroeléctrica Carlos Fonseca, la cual inició a generar energía limpia en el año 1971. Actualmente es administrada por la empresa nicaragüense de electricidad Enel, y fue rehabilitada y modernizada en el año 2018 por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La nueva tecnología incorporada a la moderna planta hidroeléctrica Carlos Fonseca hace que los procesos de generación sean más rápidos y seguros. Con solo dar un clic desde la sala de control, se hace posible la entrada en operaciones de la planta. Además, desde aquí se visualizan los componentes esenciales para la generación de energía eléctrica, garantizando la operatividad y confiabilidad. Todo inicia con la corriente de agua formada por los afluentes de ríos, quebradas y las aguas turbinadas provenientes de las plantas hidroeléctricas Centroamérica y La Reinaga, que son conducidas hacia el Embalse La Virgen, para continuar su aprovechamiento en la generación eléctrica. Dentro de esas obras civiles tenemos Presa del Salto, la cual tiene 444.036 metros sobre el nivel del mar y cuya función es la de represar las aguas provenientes hacia el Embalse La Virgen. Tenemos dentro de las obras civiles el vertedero, el cual está constituido por cuatro compuertas, cuya función es regular los niveles operativos máximos durante la época lluviosa. A través de dos compuertas tipo vagón, ubicadas en el puente carretero, inician las obras de conducción civiles e hidráulicas de la planta hidroeléctrica Carlos Fonseca. Tenemos las obras de conducción. La central hidroeléctrica está constituida por un canal de cielo abierto, de forma trapezoidal, dividido en dos secciones, sección de canal 1 y sección de canal 2, y unida por una estructura de un ducto llamado Cipón Las Posas. Luego, el agua es conducida por canales, túneles y tuberías, transformándose de energía potencial a energía cinética, luego a energía mecánica, y por último, en energía eléctrica. Y es que el caudal de agua que llega a las turbinas hace girar el rotor del generador a 514 revoluciones por minutos. Una vez que estamos produciendo energía, esta energía nosotros la llevamos hasta nuestra subestación eléctrica, donde transformamos la energía para que pueda ser distribuida a todos los usuarios. Este proceso que incorpora tecnología de vanguardia garantiza la generación de energía limpia. Cabe mencionar que el gobierno de Nicaragua, a través de Enel, avanza en la transformación y cambio de la matriz energética. En las plantas hidroeléctricas Carlos Fonseca y Centroamérica se efectuaron los trabajos de rehabilitación y modernización con el fin de extender la vida útil de los equipos electromecánicos por 25 años más. Esto exige hoy en día producir energía de mejor calidad y ese es el motivo de la rehabilitación, sustituir los equipos obsoletos por el equipo moderno con tecnología de punta que nos permitan tener una producción de energía de alta calidad. Tras la modernización, la planta hidroeléctrica Carlos Fonseca continúa suministrando al sistema interconectado nacional 50 megavatios incrementando la disponibilidad y confiabilidad en la generación eléctrica. Con la nueva infraestructura, Nicaragua se suma a otros países a nivel mundial en implementar tecnología de automatización para la generación de energía eléctrica. Este sistema es conocido en el mercado internacional como Supervisory Control and Data Adquisition Escada. Nos permite controlar los niveles del embalse La Virgen, estados de interruptores, posiciones de válvulas. Si una válvula cerró, abrió, si ve movimiento. Nos permite también obtener registros de potencia activa, consumos propios. El país ha logrado grandes avances en la generación de energía renovable y una acelerada cobertura eléctrica nacional, aumentando la capacidad de generación y cambio de la matriz energética gracias a las políticas y programas implementados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Gracias. Gracias.